Andale pues vamos a cantar esta canción con mucho cariño se llama Cómo Poder Olvidarte Échale con pajaba ahí, que se les a tu buena viejo Porque me falta la respiración Desde aquel triste adiós Ando fuera de control Aunque intento no consigo ser feliz He dejado de reír Ni la sombra soy del que fui Entre la nostalgia te creo escuchar El tiempo transcurre pero aquí en mi mente siempre estás Cómo poder olvidarte si eres lo que yo soñé Sin cada poro de la piel te has metido y no hay nadie que logre sacarte ¿Cómo poder olvidarte si las veces que te miro nace en mi pecho? Con su suspiro vendería el alma al diablo por recuperarte ¿Cómo poder olvidarte? Lo que intento no consigo ser feliz He dejado de reír Ni la sombra soy del que fui Entre la nostalgia te creo escuchar El tiempo te ascurre pero aquí en mi mente siempre estás ¿Cómo poder olvidarte si eres lo que yo soñé? Sin cada poro de la piel te has metido y no hay nadie que logre sacarte ¿Cómo poder olvidarte si las veces que te miro Nace en mi pecho un suspiro vender y el alma al diablo por recuperarte ¿Cómo poder olvidarte? ¿Cómo poder olvidarte si eres lo que yo soñé? ¿Cómo poder olvidarte si eres lo que yo soñé? ¿Cómo poder olvidarte si eres lo que yo soñé? ¿Cómo poder olvidarte si eres lo que yo soñé?